Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel. ¡Wow! Una semana, bueno, maravillosa, con muchas actitudes, mucho movimiento, mucho viento. Siguen las canalizaciones planetarias en el signo de Géminis, dando, bueno, pues una gran comunicación. Y estar conscientes de que estar en viento es animarnos a hacer todas las cosas que traemos en nuestro pensamiento. Estar en signos de viento, favoreciendo a todos, a todos, a todos, a todos, es para que no te cruces de brazos, sino que seguir adelante. Todo lo que tengas de esperanzas, de situaciones, de decretos, de pensamientos, reafírmalos, porque todo se está dando grandemente. Si no aprovechamos esta semanita con luna nueva que va a cambiar a luna creciente el día 13, imagínate dónde te vas a quedar atorada o dónde te vas a quedar atorado. No lo hagas, sigue mejor creando con tu pensamiento situaciones de conveniencia personales. La luna nueva, están llegando cosas nuevas y al hacer el cambio en luna creciente va a ser en día 13, un día totalmente mágico, maravilloso para muchísimos signos. Y vas a estar creciendo todas estas ideas, todo lo que traes entre manos, todo lo que estás pensando por hacer. Wow, aprovechar, aprovechar al 100% estas canalizaciones extraordinarias y no decir no, sino decir sí, porque bueno, todas las cosas se van a estar dando. Muchos signos van a tener el deseo de viajes, se les van a presentar viajes cortitos de placer, viajes de un lugar a otro en lugares cercanos y a otro grandes viajes relacionados con negocios y con mucha prosperidad. Todos los signos maravillosos van a estar recibiendo esta energía de poder y con mucha creatividad, tiempo de comunicación, vas a andar ocurrente, vas a andar con alegría, vas a andar con muy buenas disposiciones y hay cosas nuevas que se están procesando y están llegando. Libertad para hacer todo lo que quieras, aprovechalo, aprovechalo, porque si en muchas cosas eras una persona introvertida o lo pensabas demasiado, pues ahora traes esa inyección natural de poder hacer todo. Así de que nuevos inicios, decreta, decreta para que todo se haga realidad y bueno, pues el viento está canalizándose fuertemente. No permitan abusos emocionales porque se van a estar manifestando los abusos emocionales. Ten mucha confianza en ti, cree y actúa con mucha creatividad. Abundancia, prosperidad, dinero, negocios de compras, ventas, firmas, amores, inicios nuevos en amores y formalizaciones también en amores. Así de que vamos a ver qué nos van a decir las cartas el día de hoy con estas nuevas energías que invité precisamente ángeles, arcángeles y seres de luz para que nos ayuden a canalizar todo. Pues comenzando con Aries, maravillosa y maravilloso. Tienes muchas transformaciones extraordinarias. Las transformaciones se te están dando con un gran equilibrio, mucha inteligencia para procesar. Estás con nuevas oportunidades que te están llegando, nuevos retos y nuevos desafíos. Eso sí, tienes que brincar todos estos desafíos con estas transformaciones que te indican en esta carta. Aprovecha las oportunidades ya que, pues, Júpiter que está muy alineado en Géminis y es viento, a ti te está llegando todo para expansiones maravillosas. Con esta transformación vas a poder estar cambiando todo. Analiza todo porque Plutón que está en Acuario te está dando estas oportunidades y se te abren caminos bastante, bastante buenos. Traes un potencial para actuar, para hacer, para realizar que ni tú te la crees. Entonces, Aries, estás con un poder maravilloso y, bueno, se abren caminos buenos, no, buenísimos. Estarás como muy activa, muy activo, con muy buena energía, muchos movimientos. Eso sí, Aries, te mueves de un lugar para otro y, bueno, vas a andar como con una gran hiperactividad, mucha actividad, mucha creatividad. Y aprovecha el cambio del día 13 de la luna nueva con la luna creciente porque todo te va a llegar. Si tienes ahorita aspectado cosas nuevas, van a crecer del día 13 en adelante y lo que habías pensado, lo que traías ahí caminando, lo que caminaba, pues, camina, pero con resultados bastante positivos. Y te va a quedar muy buen tiempo para estar en buenas relaciones laborales, profesionales y toda vibración se te va a presentar con mucha alegría para que tú estés actuando de la mejor manera. Para mis queridísimos Tauro, claro que sí, esta sabiduría es de Tauro maravillosa, esta sabiduría increíble está manifestándose. La sabiduría es algo que te pertenece por esa gran inteligencia que tienes y ahorita vas a estar sabia, vas a estar sabio. Te están dando equilibrio de perfección, pero la sabiduría te están coronando con una corona totalmente en dorado. Tauro, te vienen muchos cambios, muchos crecimientos ante todo de las cosas que tú quieres, ya que eres fuerte, decidida o decidido. Todas las cosas que estés haciendo yo te aconsejo que lo hagas con mucha amabilidad y con mucha inteligencia. Como que te das cuenta de esa inteligencia, de esa sabiduría que te dicen en esta carta y te vas a estar valorando, reaccionando, cosas muy buenas para ti. Sí vas a estar sintiendo mucho, 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 mucho las energías del amor. El amor está procesando perfectamente con Tauro. Y enamórate, enamórate, pero hay que estar muy listas, hay que estar muy listos porque no quiero que sientas energías negativas que vas a sentir. Toda energía negativa que vayas a sentir tienes el poder de sacarla, tienes el poder de decir esto no lo quiero, no lo acepto y todo vas a estarlo cambiando en positivo. El amor fluye en el aire de Tauro y pues vas a tener mucha madurez, vas a tener mucho entendimiento y bueno, pues sigue en el amor. Tiempo de recoger las cosas que tú has hecho buenas. Te viene un boomerang, un boomerang que regresa a tu vida y tienes reencuentros hermosos con alegría y tranquilidad. Mucha fluidez en el dinero. No te estés preocupando porque esta semana es grandiosa para ti y puede que tengas nuevos trabajos, cosas nuevas y van a estar subiendo tus ingresos, economía, economía y el amor muy bien canalizados contigo. ¡Wow! ¡De bonito! Para mis queridísimos Géminis, bueno, te están brindando ochos de lo infinito, ochos energéticos vibracionales con una energía bastante buena. Las alineaciones planetarias, el sol, están perfectamente bien ubicados contigo y traes esta fuerza de aceptaciones en todo lo que te están llegando. Tienes buena canalización con todas las alineaciones planetarias. Surges, resurges y caminas y vuelves a caminar. Estás aceptando todo, todas las vibraciones. Así de que aprovecha, aprovecha estas alineaciones planetarias y las oportunidades nuevas que se están presentando en esta semana. Caminos duales contigo, sí se están cargando demasiado. Los caminos dobles para que tomes buenas decisiones. Comunicación extraordinaria. Vas a estar hablando, vas a estar dirigiendo, vas a estar llevando situaciones maravillosas con tu comunicación. Abundancia y prosperidad, no se diga, se manifiestan en fuerte. Cambios, cambios que vas a estar teniendo porque la buena suerte está contigo. ¡Wow! ¡De bonito! Fíjate que va a haber cambios de casa o va a haber cambios de automóvil o va a haber remodelaciones en caso de que no te puedas cambiar y todo lo vas a estar haciendo con mucha felicidad. Para los Géminis se presentan viajes que vas a estar utilizando tu creatividad porque vienen buenos negocios. Vas a tener momentos exactamente para actuar con mucha inteligencia. Hazlos, aprovechalos, decrétalos y actúan. Así que seguirás durante varios meses con esta muy buena suerte que te van a estar dando cosas que tú estabas esperando. Y yo digo que el boomerang está regresando con dinero, tiempo de hablar, tiempo de decretar y tiempo de actuar. Vas a estar con mucha alegría, con mucha felicidad y todo lo vas a estar canalizando perfectamente bien. Para mis queridísimos cáncer, te hablan perfectamente bien de tu signo. Déjate llevar, déjate fluir porque tienes un poder energético. Muy abierto tu tercer ojo, tu inteligencia. ¿Qué quiere decir esta corona maravillosa? Que eres una persona bastante inteligente y que tienes oportunidades grandes y maravillosas frente a ti. La luna creciente, primero nueva para terminar con creciente, te va a estar impulsando para seguir con mayor fuerza y mayor energía. Este cambio lunar te da esta maravilla de poder mental. Todo lo que piensas se hace realidad y cáncer, todo te llega decreta, decreta, decreta y verás las maravillas. Días para que todo se te haga realidad y vas a estar con mucha inteligencia, con una gran quietud, con una gran paz. Toda la quietud la vas a estar canalizando en tu persona, pero tu inteligencia, bueno, parece que te quemas. Que te quemas de esa inteligencia tan superior. Todos los días va a ser días de decretar y verás las nuevas, pero muy buenas cosas maravillosas para ti. Muy buenas relaciones con la familia, con el trabajo. Estarás feliz, estarás como contestando cosas agradables. Vas a estar de muy buen carácter toda la semana. Se abren nuevos canales de abundancia y prosperidad. Eso te va a hacer que te pongas muy feliz y vas a tener cosas que dices, sí puedo, sí me siento con mucha seguridad, sí lo puedo lograr todo. Y efectivamente, así como lo estás asegurando, las cosas se manifiestan perfectamente bien para ti. Para mis queridísimos, Leo, bueno, sigue renaciendo. Renaces, 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 mucha luz dorada, mucha luz de creatividad y sobre todo pasos firmes para seguir adelante. Renacimientos extraordinarios y maravillosas. Nunca lo dudes, no dudes de ti, no dudes de esa fuerza, no dudes de esa luz extraordinaria que llega para ti. Llénate de ti y camina con mucha firmeza. Los pasos los debes de dar firme, ya que del otro lado de la carta te están manifestando un color de la tierra para que camines con mucha firmeza. Y si traes algunas incomodidades, reacciona y acciona. Las incomodidades no te permiten accionar, reacciona, decretar que lo saques, que no estés alimentándote de cosas que no te pertenecen. Saca todas esas energías que no quieres. Las energías de Géminis, que es mucho viento y que te están favoreciendo al 100%. Tienes una bonita mancuerna, Leo, con Géminis y los vientos te van a estar ayudando para caminar. Planea, planea lo que tú quieres. Utiliza tu creatividad, pero lo más interesante que estés accionando. Todo, 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 Leo, está a tu favor y te adaptas con una generosidad increíble. Tiempo de muchas sanaciones, tiempo de estar muy concreto en todo lo que estás pensando. Te están dando un fuego maravilloso en tus pensamientos para que todo lo haga realidad y te adaptas, te adaptas a todas estas energías de viento que están llegando para ti. Todo está a tu favor, bastante bueno. Y no permitas que te digan cómo caminar, no permitas que te dirijan, porque eso te va a atraer incomodidades y eso es lo que no quieres. Así de que no estés permitiendo lo que no crees que es para ti. Las cosas negativas no deben de fluir. Te digo, no deben, porque tú tienes una gran capacidad para esa intuición, para cuando están las cosas negativas, tú di, ay, qué flojera, no tengo ganas de estar en esta comunicación negativa. Alejate inmediatamente. Tú traes mucha luz, tú eres mucha luz, tú eres un potencial enorme de luz. Te llega y fluye el dinero. Hay trabajo, hay viajes de negocios, hay situaciones amorosas bastante bonitas para Leo y yo te aconsejo que te relaciones más con gente positiva, que te dé alegría, que te haga reír y que te haga sentirte bien. Actúas muy grandemente con tu corazón, tienes un corazón bastante generoso y vas a estar avanzando con triunfos. Sigue adelante, ve por ti, luego para ti y verás que vas a estar brillando enormemente toda la semana. Toda la semana hay muy buenas vibraciones para ti, así de que aprovecha. Para mis queridísimos Virgo, estás como una líder, estás como un líder lleno de energía, lleno de poder. Hay una ondulación bastante fuerte, una energía en forma, como que si fuera una esfera alargada y te está dando mucha sabiduría. Estás como líder, ya que eres una persona analítica, que todo estás observando, que todo haces a la perfección, que todo quieres perfecto. Bueno, pues esta canalización te está llegando con esta luna nueva y la maravilla de la transformación a luna creciente. El poder está dentro de ti. Grandes oportunidades te llegan, Virgo. Aprovechalas actuando, aprovecha sacando grandes beneficios para ti. Estás analizando todo y ahora vas a estar fluyendo. Plutón te hace que estés más que canalizada o canalizado en estar analizando todo. Bueno, síguelo analizando, pero también actúa porque tienes días maravillosos. Pero relájate, relájate, no veas las cosas exageradamente porque esas exageraciones te sacan de la línea, te sacan del equilibrio y después dices, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Yo te digo que estás en un tiempo justo, estás en un tiempo totalmente increíble y maravilloso. Tiempo de vestidura blanca, tiempo para estar canalizando todas las cosas en presente, pero para que tengas un futuro inmediato totalmente increíble. Así de que dinero en abundancia y mucha prosperidad para los Virgo. Tiempo de cosechar. Yo digo que es tiempo de boomerang. Todo lo que hiciste, lo que realizaste, bueno, pues en el cruce de luna nueva con luna creciente, te llegan las cosas que te corresponden por derecho divino, tanto lo bueno que has dado como lo malo. Lo que piensas y lo que decretas, lo que decretas, estás así, mágica, mágico, se da. Así de que mantente alegre, mantente feliz, con mucha sonrisa, con muy buen estado de ánimo, tu mente superior y decreta, 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 decreta con ese liderazgo en tiempo presente y del día del cambio de la luna creciente en adelante, aprovecha todo, todo, todo canalizando con gran poder y verás los caminos maravillosos que se te abren. Tú tienes la varita mágica, tú tomas la decisión porque vas a estar fluyendo, pero en lo que analizas, llévalo a cabo. Así de que camina, fluye en grande para que todas las cosas se te den verdaderamente mágicas. Para mis queridísimos Libra, estás hablando con muchas verdades, tienes mucha energía y poder en el pecho con una corona de iluminación grandísima donde ves verdades, no te pueden estar engañando, no te pueden decir cosas que no vayan contigo. La verdad se asoma, la verdad camina contigo y tienes una intuición y percepción. ¡Wow! De bonito, totalmente increíble. Todo se te da, todo, 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 todo te llega. Reconocimientos de tus buenas energías y camina con esa decisión de poder que te están brindando en esta carta. Pon en acción lo que traes en la mente y verás que las cosas, no te vas a estar esperando tanto tiempo porque traes una energía de poder que donde pones el ojo, pones la flecha, todo se canaliza en una perfección más que natural. Aprovecha esta energía. Yo digo que el viento, 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 estás realizando todo y lo que traías entre manos, fíjate que ahora se te va a dar. Vas a estar actuando y la abundancia, mucho dinero, mucha prosperidad se manifiesta contigo. Buenas relaciones familiares y de amistades que te están asesorando o que te dan un buen consejo o que te están ayudando o que te guían para que tú camines en grande, pues escucha, escucha a esas personas que se acercan con buena voluntad y vas a tener novedades. Escucha, analízalo, camina con el viento energético vibracional que tienes y verás que grandes resultados se aparecen. Así de que tiempo de caminar en grande, tendrás muchas novedades familiares y todo te va a dar nuevas firmeza. Muy buenas relaciones de negocios, de firmas, de contratos, de convenios y hay que negociar. Si te vas a dedicar o te llegan situaciones de compra-venta, adquiérelas porque ahorita las negociaciones están al 100% contigo y todo se va a canalizar perfectamente bien. ¡Wow! Si tú aprovechas estas energías que te estoy diciendo, vas a ver resultados de, bueno, grandes, 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 grandes. Todo te llega, no te detengas, no digas no, a todo dile que sí de las cosas que te convienen y verás que las situaciones van a estar creciendo maravillosamente bien. ¡Wow! ¡De bonito! Para mis queridísimos escorpiones, definitivamente, el sol te está iluminando demasiado, te dice, tú debes de seguir con esta iluminación, te están llegando muchas burbujas, muchas esferas, mucha creatividad con la luz dorada. Luz dorada bastante fuerte para los escorpiones, para que te levantes, para que te animes, para que des esos pasos. Tus energías vibracionales en grande para que aproveches todos los caminos. El sol te ilumina, pero por otro lado, los cambios lunares de luna nueva a luna creciente, bueno, ¿qué más quieres? Escorpiones, días totalmente poderosos con muy buena suerte. Fíjate que formas un triángulo extraordinario de buena suerte. Todo flúyelo a tu favor y bueno, sorpréndete porque sí vas a tener grandes conocimientos extraordinarios. Conocimientos que llegan a ti, que los tomas con mucha facilidad porque tienes una inteligencia superior, brillas de tan inteligente que eres y aquí me encanta cuando te presentan un búho porque el búho es sabiduría, observa a la distancia, observa con mucha vibración, no se le escapa absolutamente nada pues así vas a estar tú. Aléjate, eso sí, de gente tóxica, malintencionada y de malos comentarios. No estés escuchando porque si te dejas involucrar por comentarios no agradables, te vas a ir metiendo, 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 metiendo mentalmente y no, yo te aconsejo que no escuches. En cuanto estés escuchando a la gente malintencionada, suelta la carcajada, diles, ahí los dejo, sigan con lo suyo, yo los bendigo y aléjate. Días para tener buenos acuerdos y negociaciones. Gente con estos conocimientos como que te va a llegar gente del pasado contigo que te va a dar muy buenas recomendaciones con estos conocimientos nuevos que estás adquiriendo, todo lo que estás observando y todo lo que necesitas como que llega esa ayuda que tú tanto esperas. Trabajo y dinero es una muy buena mancuerna para que estés actuando en el presente, en el día de hoy por hoy y sigue adelante para mis queridísimos sagitarias y sagitarios wow de bonito las revelaciones increíbles energéticas vibracionales económicas de poder de bueno todo 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 te llega no te falta nada y estás en una perfecta comunicación mucha comunicación mucha canalización de pensamiento y mucha protección el equilibrio te lo están dando bastante bien en estas revelaciones a tu vida iniciarás cosas grandes cosas novedosas que te van a favorecer al 100% sagitario las alineaciones planetarias en signo de géminis te están favoreciendo también al 100% y te están dando mucha generosidad mucha energía mucho poder mucho conocimiento bueno pues así déjate y déjate chiquear porque todo te está llegando en una sabiduría perfecta y sobre todo en una luz dorada se abren caminos grandes y novedosos presta mucha atención porque estamos en una semana glorificante luna nueva con luna creciente en sus cambios bueno pues hay que proyectar hay que decretar y todo llega en esta semana así de que tienes una semana gloriosa maravillosa déjate que la generosidad del universo llegue para ti seguirás con esta energía poderosa durante varios meses no nomás es en esta semana sino que vas a estar actualizando te vas a estar caminando actúa con muy buenas comunicaciones y en todo vas a estar de gane poder fuerza decretos alegría y mucha acción esa es una de las cosas que yo te comunico para que todo siga siga adelante para mis queridísimos capricornio la comunicación es una base totalmente maravillosa para ti ahorita estás con una firmeza de inteligencia las cosas las estás proporcionando perfectamente bien estás utilizando tu inteligencia tu alegría tu información tu dulzura tu todo todo como que tienes una sabiduría superior en esta semana y todo lo vas a estar haciendo con mucha inteligencia es momento de actuar capricornio tu inteligencia se abre más y más y más y siempre actúa en el hoy por hoy porque son canalizaciones directas para ti canaliza todo y alíneate en todo sobre todo tu persona alíneala para que tú estés en una energía perfecta llegan más responsabilidades para capricornio y es momento de que tomes asesorías que sigas adelante porque la luna te dice todo nuevo se canaliza pero todo viene creciendo la luna creciente te está trayendo cosas totalmente adelante 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 una gran capacidad mental para canalizar todo lo que quieres pues evolucionas 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 vas a estar evolucionando con puertas demasiado abiertas para que todo te llegue te llega trabajo te llega economía grandes canalizaciones extraordinarias y maravillosas fíjate como las dos cartas en la carta de la comunicación te están iluminando fuertemente con una luz blanca poderosa y te están dando del lado izquierdo de la carta mucha creatividad para accionar pero vas a estar dirigida por esta luz dorada y los cambios lunares bastante marcados para ti en luna nueva todo nuevo y creciente para que sigan creciendo las grandes situaciones a tu vida para mis queridísimos acuario wow que más quieres la independencia siempre ha sido tuya estás en una pues en una vamos a llamar una creatividad tienes mucha mucha energía de creatividad y directamente a ti te llega la línea directa de dios directamente contigo te ilumina y te da la creatividad necesaria en el mundo terrenal muchísima inteligencia las alineaciones planetarias en géminis que es viento todo te lo brindan para que todo te esté llegando acuario utiliza esta inteligencia esta creatividad maravillosa que te da esta carta traes mucho magnetismo y trabaja principalmente en tu yo superior tú tienes una capacidad bastante bastante elevadísima y si tú estás canalizando todo con tu yo superior wow de bonito sorpresas te van a llegar noticias importantes con mucha alegría esta semana y todo lo que esperabas de lo que estás decretando de lo que estás pensando de lo que tú quieres te llega te llega una semana mágica para ti aprovecha cada día cada instante cada momento canalizando las cosas de mucho pero mucho poder y pide 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 con grandes ambiciones se te presenta el arcángel del dinero para que tú estés pidiendo trabaja trabaja con decretos afirmaciones y con tu yo interior las afirmaciones en tu yo interior es lo más grande que tienes y las canalizaciones más fuertes te llega muchas responsabilidades ya que venus te está dando trabajo dinero y amor y ganas 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 venus te está ayudando principalmente a ti dándote la fuerza el poder y la energía con gran capacidad para que todo te fluya el boomerang regresa energéticamente para acuario y wow de bonito futurista y con grandes emociones pues recibes cosas increíbles hay muchos viajes canalizados para los acuario y cambios remodelaciones cosas nuevas y diferentes pues tu comunicación te va a llevar a la economía perfecta para mis queridísimos pisis fluye fluye no te detengas por nada ni por nadie tienes que estar fluyendo en el poder y en la canalización que a ti te corresponde la fluidez mental es una de tus grandes energías y un gran potencial fluye en el dinero fluye con estas ondulaciones maravillosas tienes una luz blanca que te dice no te detengas ante nada caminos grandes muy anchos muy anchos muy anchos con muy buena fortuna momentos para la muy excelente comunicación expresa lo que quieres pisis dinero 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 se manifiesta buenísimo para ti y te llega dinero inesperado hay muchas transiciones mentales energéticas y poderosas con las cuales estás trabajando y puede que para algunos pisis tengan trabajos nuevos buenas relaciones laborales y buenas relaciones profesionales recibes en tus manos yo digo que todo lo que estás recibiendo en tus manos ábrelas ábrelas y en el momento que estés recibiendo las cosas que son que te generan cosas maravillosas el agradecimiento es sumamente importante para ti agradece todo para que todo fluya en una energía fuerte la fluidez con las transiciones que te están dando esta mancuerna de cartas dice que fluyas más para ti buenas oportunidades de compras ventas de negociaciones que puedes estar haciendo en casa negociaciones que vas a hacer por internet negociaciones bastante buenas pues esta semana yo te digo que vas a tener muy buena fortuna y todo lo vas a canalizar perfectamente bien de ti depende cómo te mueves de ti depende no nomás lo que pienses porque todo lo que piensas se te da sino cómo lo canalizas para que las cosas se manifiesten de verdad una energía de bastante poder aprovechen todo luchen por lo que consideran pero deben de aprovechar esta semana maravillosa de la luna nueva que te está dando cosas nuevas maravillosas las alineaciones en todos los signos de viento tenemos mucho aire mucho aire para canalizar y seguir adelante y todo va a estar creciendo durante esta semana a actuar a actuar pero en el ya wow de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye bye